¿Qué tal familia? Muy buenas noches, me da mucho gusto que estés conectado. Vamos a seguir estudiando este Salmo número 62 y vamos a aprender cómo nuestra decisión por Dios es algo que es personal. Pero así mismo vamos a ver cómo es que esta fe que nosotros tenemos debe de ir creciendo continuamente, día a día. Así que hermano, ponte cómodo y prepárate para aprender un poco más de la Palabra de Dios. Y vamos a empezar con este Salmo número 62 que nos dice En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. ¡Selá! Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestros corazones. Dios es nuestro refugio, ¡Selá! Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza. Serán menos que nada. No confíes en la violencia, ni en la rapiña, no os emanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Y vemos cómo es que inicia este David, no diciendo, en Dios solamente está callada mi alma. Esto quiere decir que solamente en Dios encuentra esa calma, encuentra esa tranquilidad, encuentra esa paz. Y hay que ver los términos que Él usa. Porque su confianza, su tranquilidad, su calma, su paz, descansa en quién? En Dios. Y es ahí donde nosotros podemos encontrar esa calma, esa tranquilidad y esa paz. También nosotros podemos ver que la paz que nos da Dios no es como la aquella que da el mundo, no, sino que es una paz que nos sobrepasa. Es una paz en la cual incluso en medio de las dificultades, en medio de la tormenta, en medio de los problemas, nosotros podemos descansar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente en Él se puede encontrar. Y eso lo tenía muy claro este David. Pero me encanta también cómo es que Él sigue diciendo, de Él viene mi salvación. Y esto es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Porque lo toma algo como muy personal. Y aquí hay que resaltar las veces que Él habla de mí, ¿no? Dice, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca. Y mi salvación es mi refugio. No resbalaré mucho. Y esto nos lleva a pensar cómo es que Dios actúa en cada uno de nosotros. La decisión que nosotros tomamos por Dios es de carácter y de nivel personal. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Porque Dios es para todos. Pero solamente algunos han tomado su decisión por Él. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios a uno que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es decir, la salvación ha sido puesta para todos. Pero solamente aquellos que creen en su nombre. ¿Sí? Que han creído que Dios le levantó de los muertos. Y le reconocen como su Señor y su Salvador. Pueden tener esa paz y esa tranquilidad. Porque solamente Dios la da. Y no hay otra forma de acercarnos a Dios si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él dice aquí. Él es mi roca y mi salvación. Si alguien se ha revelado como esa roca y esa salvación es Jesucristo. Pero hay algo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Y es tomar esa responsabilidad. De dar ese paso hacia el frente y decir. Yo me decido por ti Dios. Y yo decido que tú seas mi Señor. Que tú seas mi roca. Que tú seas mi salvación. ¿Por qué? Porque yo deseo que tú seas también mi refugio. ¿Sí? Y solamente en Jesús no podemos resbalar. Porque a través de su Espíritu Santo. A través de la confianza que tenemos en Él. Y a través de su Señorío. Podemos caminar de una manera correcta. Recta. Tomados de sus manos. Así que permite que el Señor, tu Dios, ¿sí? Sea contigo. Para ello tienes que tomar tu decisión. Y la pregunta es. ¿Tú ya has tomado tu decisión? ¿O qué es aquello que te impide que tomes esa decisión? ¿Qué es aquello que está impidiendo que tú decidas seguir a Jesús? ¿Qué es aquello que está impidiendo que tú le reconozcas como tu Señor? ¿Que tú le reconozcas como tu Salvador? ¿Hay algo que tienes que hacer afuera? ¿O es acaso de que nuestros deseos carnales son mucho más fuertes? Así que no esperes más. Y toma tu decisión por Jesús. Sigamos adelante. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle? ¿Como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. ¡Selá! Si hay algo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, es amar a Dios y amar a las personas. El tener pensamientos o estar maquinando, hacerle el mal a alguien, va en contra de las enseñanzas de nuestro Señor. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener con mucha claridad. Nosotros debemos de entender que el chisme, sí, la crítica y el estar juzgando a las personas, es algo que no agrada a Dios. Pero, incluso el buscar atentar contra las personas, sí, en procurar hacerle el mal, el procurar que tropiece o que caiga, es algo que no debe de caber en nuestra vida. Al contrario, nosotros tenemos que estar ahí, ¿para qué? Para edificar la vida de los demás. No para aplastar, no para pisotear, no para derribar, sino para edificar. En este caso, sí, aquellas personas que se encontraban con tu Adavid, se encontraban en una manera que estaban procurándole hacer el mal de manera continua. Y tal vez te has encontrado con estas situaciones tú, a lo mejor en la escuela, en el trabajo, o con los vecinos, ¿no? Pero tú debes de hacer eso a un lado, y debes de pensar que Dios es quien tiene pleno control de las cosas. Porque también David entiende de una manera clara, ¿no? Que como una pared desplomada, es decir, como una pared que se cae, como una cerca que es derribada, ¿sí? Es decir, cada uno de esos planes, ¿sí? Que la gente o los pensamientos que tiene de mal hacia ti, Dios los va a hacer a un lado. Los va a quitar, los va a derribar, ¿sí? Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy, muy claro, ¿sí? Y continúa David diciendo que simplemente le hablaban, ¿qué? De aquellas cosas en las cuales ellos eran grandes, ¿no? Y cómo es que amaban la mentira, y que por un lado le bendecían, pero por otra cosa le maldecían en su corazón. Y aquí también llevamos enseñanza a cada uno de nosotros. Nosotros siempre tenemos que hablar la verdad. Y si alguien se acerca a nosotros a pedir ayuda, consuelo, ¿sí? O una palabra, hablemos con la verdad, ¿sí? Y seamos nosotros honestos, fieles con nuestro pensamiento. Pero también, cada vez que nuestra boca bendiga a alguien, debe de también nuestro corazón hacerlo de manera continua. No seamos de doble ánimo. La hipocresía es algo que nosotros tenemos que quitar de nuestro corazón. Y debemos nosotros tener ese amor para cada uno de ellos, así como Cristo nos ha amado a cada uno de nosotros. Mostremos nuestro amor a Dios, mostrando también amor a las personas. Permitamos que nuestro Señor Jesucristo sea el que siga gobernando nuestro corazón. Y sea él el que esté hablando, bendiciendo y dando consuelo a aquellas personas que lo necesitan. Y si alguien se acerca a ti para maquinar el mal contra alguien, ponle un freno, ponle un alto. Dile, ¿sabes qué? Yo no voy a participar en ello, ¿sí? Si alguien te llega con un chisme, ponle un alto. Si alguien te llega con la crítica de alguien, ponle un alto. Si alguien quiere llegar a juzgar a otra persona, ponle un alto. Y no participes de ello. Recuerda, amar a Dios y amar a las personas. Continuamos con el verso número 5 que nos dice Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestros corazones. Dios es nuestro refugio, selá. Y te das cuenta, Él dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Y esto nos habla de esa relación cercana con Dios, ¿no? De esa relación de amor, de comunión que existe entre el hombre y Dios. Y realmente, la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La muerte, ¿sí? En la cruz que tuvo nuestro Señor, abrió ese camino. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener esa relación. Del cual, algunas personas solamente gozaban, en este caso el Rey David, en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero ahora, nuestro Señor Jesucristo ha abierto todo un camino para que tú y yo tengamos esa relación personal con Él. De hecho, Dios es el primero que está buscando esa relación. Y podemos ver cómo es que David tiene ese amor, ¿sí? Para con Dios. Y le dice, alma mía, el alma es aquello en donde también se encuentra nuestra voluntad. Nuestros deseos, ¿sí? Y nuestros anhelos, ¿sí? Y podemos ver que los deseos, los anhelos y la voluntad de David están descansando, ¿en quién? En Dios. Muchas veces, cuando no somos cristianos, cuando apenas estamos nosotros aprendiendo o hay ese acercamiento con Dios, ¿sí? Muchas veces creemos que Dios nos va a arruinar la vida, ¿no? Como que nos va a cambiar, ¿sí? Y muchas veces pudiéramos decir, bueno, pues es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque cambia tu manera de pensar, cambia tus deseos carnales, ¿sí? Y pone en Él su caminar, ¿sí? Pone en tu corazón sus caminos. En ese sentido sí los cambia y los va a derrumbar por completo tu manera de pensar, tu manera de actuar y tu mala manera de vivir. ¿Por qué? Porque ahora le vas a pertenecer a Él. Y sí, sí pasa. No te voy a decir que no. Pero en Dios tú vas a poder encontrar contentamiento. En Dios tú vas a poder encontrar paz. En Dios vas a poder encontrar esa seguridad. El cristianismo significa una relación personal con Dios y esto es algo que tiene David. Esa relación personal en donde Él pone sus deseos y su voluntad en Él. Y aquí la pregunta que brotaría es, ¿tus deseos, tu voluntad, están en Dios? ¿Están descansando en Dios? Porque eso es lo que Dios está buscando. Que tú encuentres ese descanso en Él. Porque muchas veces no tenemos nosotros este descanso y por nuestras propias fuerzas nunca lo vamos a encontrar. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estén cargados y cansados que yo los haré descansar. En Dios solamente vas a poder encontrar reposo. Pero tienes que poner esa voluntad tuya, esos deseos tuyos, ¿sí? En manos de Dios, ¿sí? Y en Él, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar esperanza. Porque de Él es mi esperanza. De esta manera lo declaró David, ¿sí? Y tú vas a encontrar esa esperanza y vas a ver que esto es algo seguro, ¿sí? Es algo en lo cual tú vas a poder decir, Dios, te agradezco por todo esto. Y va desde todo. Desde la interesa física, la interesa espiritual, la interesa emocional que nosotros podemos encontrar en Él, ¿sí? Porque nos da esa estabilidad. Ahora, recuerda, Dios es quien, tu roca, ¿sí? Y aunque vengan momentos álgidos, momentos difíciles, tú vas a poder descansar en Dios, en esa roca, en la cual es inamovible, como tu fe en Él. Y en Él vas a encontrar esa esperanza, ¿sí? Y vas a poder encontrar no nada más una esperanza y bienestar en Él, porque realmente lo que hizo Jesús en la cruz es algo que es tremendo. Hay toda una rama de la teología que se llama soteriología y podemos ver todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos da como consecuencia de creer en Él, ¿sí? Desde la paz, la tranquilidad, la seguridad, amor, bienestar, prosperidad, bendición, promesas que nosotros vamos a ver cumplidas en Él. Pero la más importante de todas y la que más necesita nuestra alma es la salvación, ¿sí? Y en el día en que nosotros muramos, nosotros vamos a poder encontrar esa salvación, esa seguridad en Él de que nuestro Señor Jesucristo va a ser aquel refugio y en el cual nosotros vamos a poder confiar, porque por nosotros mismos el día del juicio no vamos a poder ser salvos. Pero una vez que Jesús viene a nuestra vida, nosotros encontramos la salvación en Él, ¿sí? Dios ya no va a ver lo que hace Adán, lo que hizo Adán, ¿sí? Por más que Adán siga cambiando su vida, sino que va a ver en todo momento la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y déjame hacer un breve paréntesis aquí para invitarte el día de mañana. El día de mañana, en punto de las 11 de la mañana, vamos a tener un culto. Aquí en Volcán de Colima, número 5, Colonia Jardines de San José, en Xonacatepec. Aquí en Puebla Capital. Estamos súper cerquita de todo lo que es Puebla por las vías rápidas con las que juntamos o la cercanía que se encuentra la iglesia de estas vías, ¿no? Puedes llegar por carretera, ya sea agarrando la México Puebla o la Veracruz Puebla, vas a llegar tú rapidísimo. Tenemos gente que viene a la iglesia desde Casablanca, tenemos gente que va de Amozoc o del otro lado, ¿no? Hay gente que viene de Tlaxcala, ¿sí? De San Pablo del Monte, hay gente que viene de San Martín, de Huegozingo. Y estas vías rápidas permiten ese acceso. Te invitamos el día de mañana a que tú vengas a conocer la obra de Jesucristo en la cruz y cómo es que la salvación vino al hombre por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, el día de mañana a las once, no faltes, es algo muy especial, ¿sí? Así que, continuemos, ¿no? El día del juicio, Dios va a ver, ¿sí? Lo que Jesucristo hizo, ¿sí? Y lo que hizo Adán va a ser hecho a un lado. Va a decir, sí, es verdad, todo lo que hizo Adán es culpable de todos los cargos, pero yo pago la deuda por él, ¿sí? Y de esta manera, Dios te va a permitir, no te va a decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que, la salvación la podemos encontrar en Jesús y ese refugio. ¿Solamente en qué? En la roca, en mi salvación, tal cual lo mencionó David. Esperad en él, en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestros corazones. Dios es nuestro refugio, selá. ¿Y cómo continúa David diciendo, no que esperemos en él, en qué? En todo tiempo. Y esto es algo que es de manera continua. Nuestro crecimiento y nuestro desarrollo en él debe de ser en todo momento. Los tiempos que tú dedicas para orar, los tiempos que tú dedicas para estudiar la palabra de Dios, los tiempos que tú dedicas para ver estos videos, permiten que tu fe empiece a crecer. Y esa fe va a hacer que tú esperes en Dios, porque tu confianza te va a ir acrecentando. ¿Por qué? Porque por el oír viene la fe en él. ¿Sí? Y en el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Y una vez que nosotros empezamos a caminar, empezamos a creer en él, entonces nuestro corazón se encuentra totalmente confiado. ¿Sí? Y podemos nosotros encontrar ese refugio en Dios. Podemos derramar todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos, depositarlos en él y él se va a hacer cargo de ello. Las tribulaciones, las aflicciones, las enfermedades por las cuales cada uno de nosotros a lo mejor puede estar pasando, al dejarlas en él, nuestro corazón va a descansar y va a crecer. La aflicción va a ser aminorada. ¿Por qué? Porque descansamos en Dios en todo momento y en todo tiempo. Así que preséntate delante de él, derrama tu corazón en él, preséntale todo aquello que te aflige, lo que te atribula, los problemas, las enfermedades, las aflicciones. Él se va a ocupar de ellas. Obviamente nosotros tenemos que poner manos a la obra, pero nuestra confianza y nuestro descanso va a estar en él. Los problemas van a llegar, pero al momento en que tú estés fincado en la roca, fincado en Jesucristo, estos problemas se van a aminorar. ¿Sí? Y la paz va a llegar en medio de la tormenta. Así que confía en Dios, espera en Dios y pon tu mente a pensar en esto. ¿Sí? Todo aquello que sucede en nuestra vida nos ayuda bien. Ahora, tus deseos, tus anhelos, ponlos en manos de Dios. Y aquellos que se encuentren alineados a su corazón, Dios te va a abrir las puertas y lo va a permitir sin ningún problema. ¿Sí? Analicemos y pensemos en esto. Sigamos estudiando. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira los hijos de varón. Pensándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confíes en la violencia, ni en la rapiña. No os emanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder. Y es que muchas veces nosotros caemos como en este error, ¿no? Muchas veces, en lugar de poner nuestra confianza en Dios, poner todo en manos de Él, Si, ponemos nuestra confianza en nosotros, nuestras habilidades, nuestras virtudes, nuestra sabiduría, nuestra manera de pensar, ¿no? Echemos adelante nuestros estudios, ¿no? Algunos otros, ¿no? Pero todo esto es vanidad. El tener confianza en las personas o incluso en uno mismo es algo que es vano, vacío, sin ningún propósito. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Y el creer que nos va a sacar adelante, el confiar en las personas, en confiar en nuestro dinero, en confiar en nuestras capacidades, es mentirnos, ¿sí? O creer en las mentiras de alguien más. Y te das cuenta, David te dice que no pongas tu confianza en las personas, porque esto es algo que es hueco, que es vacío. Simplemente hay mentira en cada una de estas personas. La salvación la vas a encontrar en Dios. La ayuda la vas a encontrar en Dios. La paz la vas a encontrar en Dios. En ningún otro lado confía en Dios, ¿sí? Así que permite que tu confianza sea íntegra en Dios. Porque ni siquiera tus fuerzas, ¿sí? O las cualidades o las capacidades que nosotros creamos tener nos van a sacar adelante. Esto lo vas a lograr únicamente cuando te tomas de la mano de Dios. Incluso esas capacidades que nos llevan a crecernos, a sentirnos orgullosos o que nos emanezcamos, ¿sí? Realmente no son nada, ¿sí? Y Dios no nos habla con total claridad, ¿no? Nos dice no pongas tu corazón en ella. Muchas veces la gente deposita su confianza en el dinero, en los recursos que tiene, pero dice que esto es algo que es sin provecho. Así que tengamos esa confianza en Dios y permitamos que Él empiece a obrar en nuestra vida. Y escuche la sabiduría con que habla este David. Dice una vez habló Dios y dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Solamente en Dios puedes alcanzar las cosas. Así que pon tus caminos, tus deseos, tus anhelos en Dios. Y en Él las vas a poder alcanzar. Todo bajo su voluntad, ¿sí? Y para conocer su voluntad, pues tienes la palabra de Dios. Para conocer su corazón, tienes la palabra de Dios. Alinea cada uno de estos deseos, anhelos, ¿sí? ¿En quién? A la voluntad de Dios. Y Él los va a lograr. ¿Sí? Confía en Dios. Y Él hará. Y por último, Y tuyo, oh Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Y por último, vemos a David, ¿no? Hablando, diciéndole, Dios, me encanta esta relación que tengo contigo. Me encanta, Señor, que tú seas mi fortaleza, mi refugio. ¿Sí? En aquel en el cual puedo alcanzar las cosas. Pero te pido algo, Señor. Que yo pueda alcanzar también, ¿qué? Tu misericordia. Y esto es algo que nosotros debemos de pedir día a día. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Sí? Y esto es que nos permita, ¿sí? Aquello de lo cual no somos merecedores. ¿Sí? Pero que permita el que suceda. ¿Sí? Y continúa diciendo, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Y pareciera que no está hablando como que de una manera muy misericordiosa a David. Pero él lo está viendo desde el otro ángulo. ¿No? De, Señor, tú ves cómo es mi manera de vivir. Tú ves el amor que te tengo. Tú conoces la relación que tengo contigo. Paga conforme a ello, Señor. ¿Sí? Permite que tu corazón esté alineado con el corazón de Dios. ¿Sí? Así que, hermano, en esta noche hemos aprendido a depositar nuestra confianza en Dios. Hemos aprendido que nuestra relación es de carácter personal. Y que esta relación debe de ser nutrida día a día. Y cada anhelo, cada esperanza, cada deseo que nosotros tengamos, debemos de alinearlos con Dios. A su corazón y a su corazón y a su voluntad. Así que, ánimo, hermano. Y manos a la obra. Te amo. Que Dios te bendiga. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias por ver el video.